Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, platiquemos el día de hoy acerca de la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es un grupo de trastornos neurodegenerativos progresivos. Bueno, van a afectar principalmente los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Sí, ahí se aloja el problema, la situación, la degeneración. Este tipo de trastornos puede causar cambios en la personalidad, en el comportamiento, también en las habilidades cognitivas. La demencia frontotemporal es una de las principales causas de demencia en personas menores, aclaro, menores de 65 años. Bueno, también puede afectar, es menos común, claro, a personas mayores de 65 años, pero es más común en menores de 65 años. Hay diferentes subtipos de demencia frontotemporal, varían según la región específica del cerebro que esté afectada. Veamos algunos síntomas para identificar el padecimiento, el problema. Muchas de las veces es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y de identificar el problema. Y es muy importante entonces puntualizar cada uno de los cambios que experimenta la persona. Por ejemplo, hay cambios en la personalidad y el comportamiento. La persona con demencia frontotemporal a menudo muestra alteraciones en la personalidad, tales como apatía, falta de empatía, impulsividad, comportamientos sociales inapropiados y falta de inhibición. Tiene problemas en las habilidades lingüísticas. Algunas personas experimentan dificultades en el habla, en el lenguaje. Eso puede manifestarse como problemas para encontrar las palabras. O bien, comete errores gramaticales. O hay cambios en su fluidez verbal. En cuanto a los cambios cognitivos. Bueno, a medida que la enfermedad va progresando, pueden surgirle problemas cognitivos como dificultades en la memoria y en la ejecución de algunas tareas. No todas complejas, pueden ser simples. Presenta problemas motores. Algunas formas de demencia frontotemporal pueden afectar las habilidades motoras. O sea, lo que puede resultar en movimientos lentos o movimientos torpes. A veces, la causa exacta de la demencia frontotemporal no está completamente comprendida. Pero sí, podemos analizar, aparte del componente genético, qué otro tipo de causas, razones, circunstancias están presentes cuando se presenta esta situación. Entonces, lo que tenemos que hacer es gestionar bien nuestros recursos. Buscar que haya freno, haya un alto, haya un hasta aquí del daño que se va generando. Porque es progresivo. Decíamos que hay cambios en la personalidad, en el comportamiento, en la persona que ya está afectada de demencia frontotemporal. Se presenta una apatía, o sea, una pérdida de interés, una pérdida de motivación. Decimos que también tiene falta de inhibición, o sea, tiene comportamientos impulsivos. Tiene una falta de control sobre las acciones sociales. También se menciona que otro de los cables es la desinhibición. O sea, expresa pensamientos o revisa acciones impropias. Hay pérdida de empatía, o sea, falta de comprensión o consideración hacia los sentimientos de los demás. Se presenta una rigidez mental, que esto significa que hay dificultad para adaptarse a cambios en rutinas o pensamientos que pueden volverse inflexibles. Presenta problemas de lenguaje, lo que se llama afasia. O sea, hay dificultad para encontrar las palabras adecuadas para expresarse. Otro problema en el lenguaje es cambios en el habla. Tiene problemas con la fluidez verbal. También hay cambios en la conducta social, como cuáles. Falta de conciencia de los cambios. La persona afectada puede no ser consciente de sus comportamientos inusuales. Tiene comportamientos repetitivos. O sea, que realiza acciones o dice las mismas cosas una y otra vez, una y otra vez. En cuanto a los problemas cognitivos, pues son dificultades de memoria. O sea, la persona tiene problemas para recordar información reciente. Tiene dificultades en la resolución de problemas. O en la planificación, aunque sea muy simple, también tiene problemas. Tiene cambios en las habilidades motoras. O sea, dificultad en la coordinación motora. Sus movimientos son torpes, son lentos. Incluso llega a experimentar a la persona, cambios en la alimentación. Toma preferencias alimenticias inusuales. Consumo excesivo de alimentos. Especialmente los alimentos, busca la preferencia de que sean dulces. Y así podemos agregar más síntomas para identificar bien el padecimiento de la situación. Cambios en los hábitos de sueño. Puede ser que tenga insomnio. O puede ser que tenga hipersomnia. O sea, dificultades para considerar el sueño o que la persona esté durmiendo en exceso. Puede presentar también la persona hiperoralidad. O sea, aumento de la ingestión de alimentos, incluyendo preferencias por alimentos específicos. O incluso la persona tiene preferencia por ingerir, digamos, objetos o cosas no comestibles. Se las come. La persona sufre de cambios en la higiene personal. O sea, tiene descuido. En el cuidado personal, en su higiene. Tiene falta de interés en bañarse o en vestirse de manera apropiada. Todo eso lo va perdiendo. Tiene obsesiones o comportamientos compulsivos. Desarrolla obsesiones inusuales. O bien comportamientos repetitivos y compulsivos. Tiene cambios en la percepción visual. Problemas con la percepción de profundidad o la capacidad para reconocer objetos. Por supuesto que tiene dificultades laborales o sociales. Problemas en el entorno laboral debido a cambios en su conducta o sus habilidades cognitivas. Se van deteriorando en las relaciones sociales, en las relaciones familiares. Incluso hay cambios en su conducta sexual. Conductas sexuales inapropiadas o cambios en la expresión de la intimidad. Se notan mucho los cambios. Cambios emocionales también. En su estado de ánimo. Puede presentar depresión o puede presentar irritabilidad. La persona sí sufre, en esto podemos distinguir, punto muy importante, su pérdida de conciencia de la enfermedad. Sí, porque la persona afectada puede tener dificultades para reconocer o aceptar. Que está experimentando cambios en su cognición y comportamiento. No lo detecta. Bueno, vamos a ver las causas. Muy importante para nosotros determinar las causas porque de esta manera podemos determinar qué tipo de acciones terapéuticas son las apropiadas a incluir en la fórmula magistral. De esta manera vinculamos las plantas que tienen estas acciones terapéuticas y es cuando se elabora la fórmula magistral que sea certera, que sea exacta. Miren, en cuanto a las causas, se identifican algunas, ¿no? Puede ser una combinación de factores genéticos, pero también ambientales. Los genéticos son la herencia, ¿no? Alrededor del 40% de los casos de demencia frototemporal tienen un componente genético. O sea, hay antecedentes familiares de la enfermedad. También como factor genético puede ser una mutación genética. Sí, en algunos casos los familiares que han padecido mutaciones genéticas, pues también se le identifica al paciente. Y eso parece aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Componentes en el cero, también hay cambios en las proteínas, por ejemplo. En la demencia frototemporal hay una acumulación anormal de ciertas proteínas en el cerebro. Por ejemplo, en algunos casos se observa la acumulación de proteínas tau. O sea, un tipo especial de proteínas, ¿no? O una presencia de agregados de proteínas también. Esos cambios pueden afectar la función normal de las células cerebrales. Entonces, contribuyen al deterioro cognitivo. Pero bueno, también hay que hablarse del 40%. Otro porcentaje también mayoritario de la causa pueden ser las influencias ambientales. Sí, claro, los factores genéticos juegan un papel importante. Pero se entiende que ciertos factores ambientales o exposiciones a lo largo de la vida pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. Eso es importante, ¿no? Tomar en consideración que también el ambiente contaminado, dañino, alterado, pues sí, nos puede provocar una degeneración de los lóbulos frontales y temporales. Así es, la demencia frontotemporal se caracteriza por degeneración progresiva de las células nerviosas en los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Esta degeneración conduce a la pérdida de conexiones neuronales, a la disminución de funciones cognitivas y del comportamiento. Es un daño, ¿no? Una degeneración. Bueno, puede ser una inflamación a respuesta inmunológica. Cuando la persona tiene una inflamación crónica y anormal en su cerebro, producto de algún trauma, ¿no?, de algún golpe. Entonces, esa inflamación provoca una alteración en la respuesta inmunológica. Los factores ambientales también. Miren, algunos estudios sugieren que ciertos factores ambientales, como por ejemplo, la exposición a metales pesados, a productos químicos tóxicos, o decíamos, lesiones cerebrales traumáticas, por un golpe, aumentan el riesgo de desarrollar demencia frontotemporal. Bueno, hay que ir descartando, ¿no? También hay condiciones vasculares que le llamamos nosotros. Las condiciones de las venas, ¿no?, de las arterias, de los conductos sanguíneos, a ver si no ha habido alguna enfermedad cardíaca, algún accidente cerebrovascular. Porque si eso condiciona, ¿no? Las enfermedades vasculares afectan la circulación sanguínea en el cerebro. Eso, claro, que contribuye al deterioro cognitivo. Bueno, todo esto hay que ir viéndolo para utilizar plantas apropiadas para buscar que el paciente pues no vaya así de filo al abismo, sino que vaya metiendo freno, ¿no? Hasta lograr que la persona tenga una recuperación con un buen porcentaje de de acierto, de de beneficio para el tipo de personas que están en esa situación. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo atender un problema en donde hay demencia, ¿no? Atrofia de las células cerebrales, de las conexiones neuronales, que nos presenta múltiples fallas. Tenemos que buscar plantas que tengan una buena actuación, ¿no? Porque hay disturbios orgánicos, ¿no? No solamente se trata de que la persona pues no tenga el juicio sano, vamos a abreviar eso. Se trata de que hay daños, hay atrofia cerebral, por ejemplo. Ese es uno de los hallazgos característicos de la demencia afrototemporal, en la atrofia cerebral. Se llama demencia afrontotemporal. Hay algo que hay atrofia cerebral. Claro, especialmente como lo estamos citando, en los lóbulos frontales y temporales. O sea, este tipo de tejido cerebral afecta funciones cognitivas comportamentales y comportamentales le llaman. Hay una acumulación de proteínas anormales. Bueno, pues es en alguno de los subtipos de demencia frontotemporal. Hay una acumulación anormal de proteínas tau en las células cerebrales. con estos sagrados proteicos, pues, se contribuye al deterioro de las células nerviosas y a la disfunción cerebral. Se experimentan cambios en la conexión neuronal. Esa degeneración en las células nerviosas, en los lóbulos frontales y temporales afecta las conexiones neuronales en estas áreas. O sea, resulta en una disminución de la comunicación eficaz entre las células cerebrales. Eso contribuye a los síntomas cognitivos y conductuales. Se deteriora la mielina también. La mielina es una capa aislante alrededor de las fibras nerviosas que facilita la transmisión rápida de los impulsos nerviosos. En la demencia frontotemporal se observa un deterioro de la mielina. Afecta entonces la conducción eficiente de las señales nerviosas. Se degeneran también las células nerviosas. Conlleva la demencia frontotemporal, conlleva la pérdida progresiva de las células nerviosas en las lesiones afectadas. hay cambios en la vascularización cerebral. Si algunos estudios lo sugieren que la demencia frontotemporal está asociada con cambios en la vascularización cerebral, eso es lo que contribuye a que la persona tenga problemas cognitivos. Hay que pensar en la participación del paciente cómo ayudarlo. Hay que hacerlo participar en actividades, hay que incentivarlo a la participación de actividades adaptadas, claro, a las capacidades del paciente para tratar de ayudarlo a mantener la estimulación cognitiva para fomentar un sentido de logro. Hay actividades como la música, el arte, incluso la jardinería que le son muy beneficiosos, muy beneficiosos a este tipo de actividades. Que haga ejercicio moderado adaptado a las capacidades individuales es muy beneficioso tanto para la salud física como también para la mental que es lo que nos ocupa. Ayuda a mejorar el estado de ánimo, la movilidad y la calidad del sueño. Buscar una dieta saludable, una dieta equilibrada, una dieta nutritiva, muy importante. Hay que prestar atención a la ingesta de líquidos, a la consistencia de los alimentos porque van avanzando los síntomas, hay que tener más cuidado. Bueno, todo esto es importante para atender ese tipo de desorden mental, de desorden neuronal, ese tipo de alteración cerebral. Bueno, está con nosotros Gregorio Rodríguez, herbolario muy apreciado, una persona con mucho conocimiento principalmente de la herbolaria tradicional. Está con nosotros, va a platicar acerca de las plantas y sus propiedades y qué recurso vegetal podemos utilizar para nuevamente recuperar en la medida de lo posible en la función cognitiva, el entendimiento, el equilibrio, la paz mental, todo eso que se necesita para mantener nuestro ritmo productivo, nuestro ritmo de vida bonito que tenemos. Bueno, está con nosotros adelante y bienvenido Gregorio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro que sí, maestro. Podemos utilizar una planta medicinal que es muy apreciada en la medicina tradicional especialmente por sus efectos calmantes y su capacidad para aliviar los nervios. Me refiero a la flor de tila estrella. Esta planta medicinal contiene compuestos que pueden actuar sobre el sistema nervioso central para tratar e inducir la relajación de los nervios. A través de esta planta nosotros podemos encontrar por supuesto un refugio en contra del estrés incluyendo también problemas de depresión y otras enfermedades como la que estamos mencionando en donde existe una demencia y donde nosotros tenemos que tratar con plantas que tengan los nutrientes por ejemplo en este caso la tila que nos aporta los antioxidantes pues que son empleados para tratar una gama alta de dolencias y de afecciones principalmente en los nervios. La tila estrella también independientemente de que nos tonifica nos fortalece los nervios pues es una planta medicinal ampliamente utilizada en la fitoterapia quiere decir que nosotros podemos combatir los estados de ansiedad y también estados de nerviosismo en la medicina tradicional mexicana lo utilizamos para aliviar el temor la angustia hay mucha gente que vive preocupada que vive rodeada de estrés entonces el efecto calmante de esta planta medicinal pues nos es beneficioso es una planta potente tiene muchísimos beneficios por ejemplo usted puede aprovechar su efecto sedante por ejemplo en el caso que platicamos del insomnio de la dificultad para dormir hay que recordar que la tila es una flor que se utiliza para tratar diversos trastornos del sueño principalmente para que usted logre concebir su sueño y este pues sea suficiente sea duradero que no tenga pausas y que sea un sueño reparador la tila estrella también puede ayudar a que usted pues al dormir mejor tenga energía y entonces no ande pues como decimos vulgarmente somnoliento durante el día con sueño verdad entonces usted puede utilizar la tila estrella para relajar sus nervios con toda seguridad y bueno pues también cabe destacar que tiene pues otros usos medicinales por ejemplo se utiliza para calmar el dolor de estómago se utiliza para ayudar también se hacen compuestos vegetales en las comunidades muy importantes que llevan la flor de la tila para depurar el hígado para que usted pueda digerir mejor hay personas que utilizan la tila para mejorar su digestión para lograr un estado de calma de tranquilidad y también para ayudar precisamente a evitar situaciones en donde se presenta inflamación por ejemplo hay personas que se quejan de inflamación en el colon que hay presencia de gases hay molestia hay inflamación entonces podemos tomar el té de tila estrella sin ningún problema también hay que recordar que es una flor que se utiliza para combatir estados de debilidad estados en donde la persona puede parecer de temperatura alta o bien llamada la fiebre en donde por ejemplo la persona sufre de tos de inflamación en los bronquios de inflamación en los senos paranasales le cuesta trabajo respirar tiene ronquera si esa persona también puede tener dificultad para dormir porque no respira bien porque tiene sensación de ahogo y entonces con la tila pues va a inducir un sueño reparador y una salud en las vías respiratorias envidiable también es importante recordar que la tila se utiliza también para aliviar diversas dolencias por ejemplo si nos duelen las rodillas si nos duelen las articulaciones los dedos si nos duelen los hombros por el estrés la tensión muscular con un té de tila usted va a mejorar notablemente la tranquilidad va a reducir la inflamación en su cuerpo y va a gozar de una excelente salud adelante maestro vamos al corte regresamos no se lo olvide aquí estamos ya sus órdenes márquenos en este momento con gusto vamos a hacer sus fórmulas vamos al corte regresamos bien continuamos yo le contesto y le hago su fórmula por muchísimo gusto claro que si bien me ayuda bastante que me proporcione un correo electrónico cuando usted me solicita su fórmula pues también proporcione si es tan amable un correo electrónico para que de esta manera una vez que termine yo de elaborar la fórmula la envíe con prontitud sin tardanza bien la fórmula por otro lado que elaboramos nosotros en el transcurso del programa bueno la vamos colocando esa fórmula que hacemos en cada programa la colocamos directamente en nuestra página pero ahí está disponible para usted puede ingresar puede visitarnos en la página y ahí encuentra la fórmula que usted requiera que usted necesite muy fácil porque además puede usted enviarle a alguien que no tenga fórmula o bien puede usted adquirir la fórmula que usted requiera directamente en la tienda en línea para que le llegue pronto a su hogar en tiempo breve de esta manera obtiene un beneficio que es el de no pagar envío no pagar flete y eso puede aprovecharse entonces bien la página para que usted la visite la dirección es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede usted comunicarse no se le olvide a través de las redes sociales de internet puede comunicarse a través de ex antistwitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o bien puede comunicarse directamente a facebook como a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien puede ver contenido en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en la villa ciudad de méxico ubicada en calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe y calle juan diego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación de metrobús estación Garrido y una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos el número telefónico 5515490061 5515490061 tiene en el pasaje catedral ciudad de méxico también ubicado en república de guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador centro histórico de ciudad de méxico atrás de la catedral metropolitana anotamos teléfono para más informes 552127 8544 552127 8544 metro que queda cerca metro zócalo tienda en charco estado de méxico tienda ubicada en la avenida cuauctemoc hay en charco estado de méxico avenida cuauctemoc número 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 cobridos estado de méxico marca el teléfono para informes 5559 82 73 72 5559 82 73 72 tienda en Texcoco estado de méxico está ubicada nicolás bravo 214 subiendo primer piso corea centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral de Texcoco estado de méxico el teléfono 5956 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda ahora en naucalpan estado de méxico en avenida gustavo vas número 4 a avenida gustavo vas número 4 a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos frente al salón de eventos flamingos y el teléfono anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 no se lo olvide en san bartolo naucalpan estado de méxico bien vamos a vamos a elaborar ya nuestra fórmula nuestra fórmula herbal es para algunos tipos de demencia estamos enfocando el día de hoy nuestro tema la demencia frontotemporal vamos a mencionar síntomas y signos hay apatía en la persona tiene una pérdida de interés o motivación tiene comportamientos impulsivos falta de control sobre las acciones sociales expresión de pensamientos o acciones inapropiadas falta de comprensión o consideración hacia los sentimientos de los demás hay una especie de rigidez mental o sea dificultad para adaptarse a cambios en rutinas o pensamientos inflexibles hay lo que llamamos afasia que es dificultad para encontrar las palabras adecuadas para expresarse tiene dificultades de memoria problemas para recordar información reciente sufre descuido en el cuidado personal y en su higiene bien vamos a elaborar nuestra fórmula para este propósito primero de plantas vamos anotando las plantas es albajaque sombra de toro chaga ginseng indio regalicia tila de estrella nuevamente albajaque sombra de toro chaga ginseng indio regalicia tila de estrella mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos anotamos los suplementos trébola amarillo coenzima Q10 con vitaminas y minerales prolina con coral gaba nuevamente germen de trigo con vitamina E trébola amarillo coenzima Q10 con vitaminas y minerales prolina con coral de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora mencionamos el suplemento adicional para coayuvar con la formulación y también para fortalecer el sistema inmunológico es el elixir que contiene clorofila, espirulina y pasto de trigo clorofila, espirulina y pasto de trigo su clave 18-10 clave 18-10 y se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos veces al día en la mañana levantarse un vasito dosificador y antes de acostarse otro más y se toma diariamente la fórmula está completa estamos platicando de esta situación en la cual algunas facultades pues ya entraron en menoscabo verdad se están perdiendo tenemos que buscar el equilibrio la regeneración y la nutrición cerebral que las neuronas ya nos sigan dañando y bueno pues habrá que ver también los problemas que va a pasar la persona que tiene un deterioro continuo si es que no se atiende los síntomas cognitivos, emocionales y conductuales pudieran si no se atiende empeorar y eso afecta aún más la calidad de vida del paciente se presentan problemas de seguridad que están al pendiente los pacientes con demencia frontotemporal pueden experimentar cambios en el juicio en comportamientos impulsivos falta de inhibición esto puede resultar en algunas situaciones peligrosas pueden ser accidentes domésticos situaciones sociales inapropiadas hay que tomar medidas para garantizar en el paciente un entorno seguro por supuesto que es una carga emocional y hay estrés para la familia la demencia frontotemporal frontotemporal no solo afecta al paciente sino que también puede tener un impacto emocional significativo en las familias cuidadores hay que atenderlo antes de que comente la carga emocional y el estrés para quienes brindan sus cuidados bueno hay mayor dependencia de los cuidadores a medida que progresa la enfermedad por eso buscamos atenderla en sus inicios recién comienza podemos nutrir evitar la regeneración cerebral con nutrimentos muy especiales que tienen las plantas medicinales para evitar que se desconecten las neuronas que pierdan sus conexiones y de esta manera lograr que la persona pues todavía pueda ser muy funcional aunque pase el tiempo bueno vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a elaborar fórmulas cerebrales para las personas que nos están marcando nos están llamando vía telefónica así es de que iniciamos buenas tardes ¿con quién hablo? buenas tardes doctor buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? bien Ana María Coria bien Ana María adelante te escucho con muchísimo gusto ¿qué edad tiene él? 75 años 75 años ¿cuánto pesa? pues ahorita ya ha de pesar como unos 40 45 kilos bueno ¿y su estatura? unos 60 bueno ¿qué le sucede? pues como hace como dos años llegó de su trabajo sí y lo vi que traía agua con hielo y empezó a tomar mucha agua con hielo entonces yo le dije que se fuera a checar el azúcar porque a lo mejor era lo que tenía y sí desgraciadamente era lo que tenía tenía el azúcar muy alto sí tenía 600 de azúcar muy alta sí entonces ¿lo? con unas con cosas que le he estado dando de hierbas y todo se le ha bajado pero no se le baja del todo maneja hasta 400 300 de ahí no baja bueno ¿qué otra cosa? muy delgado muy delgado por lo mismo ¿no? las manos siempre tienen las manos frías frías de la rodilla para abajo no lo sostienen tiene no tiene fuerzas sí que no no le da hambre ¿qué más? pues en sí eso es todo doctor ah bueno más que más que todo es de sus piernas que dice que no le sostienen que que la siente muy este muy débil frágiles sí débiles tiene razón sí bueno pues entonces hay que darle su tratamiento sí doctor con mucho gusto yo la fórmula ahorita te si te atrasas al escribir no te preocupes estarán a repetir después bueno entonces sería lo siguiente sería Sañate Pau de Arco Tronadora Copalchi Blanco Simonillo Retamón menciono otra vez Sañate Pau de Arco Tronadora Copalchi Blanco Simonillo Retamón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar antes de cada alimento antes de cada alimento bien ahora cápsulas utilizamos cápsulas de nopal utilizamos crisantelo con taurina vamos bien utilizamos también licopeno aceite de semilla de calabaza romasa con vitamina B9 bien vamos a mencionar nuevamente la fórmula con suplementos cápsulas de nopal crisantelo con taurina licopeno aceite de semilla de calabaza romasa con vitamina B9 una de cada una y las toma antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes hola que tal buenas tardes Antonio Sánchez si adelante si miren mi problema es este de cartílagos cartílagos si se agotó y abajo en las lumbares 2, 3 y 4 en las lumbares y en las cervicales produce mucho dolor mucha inflamación como que tengo un nervio aplastado porque hago tantito esfuerzo si y se me inflama las articulaciones y todos los músculos se me se me inflaman también mucho dolor si que mas y este con me diagnosticaron con artrosis tipo 2 tipo 2 si entonces cada que hago un esfuerzo o hago ejercicio hasta para atornillar un clavito un tornillo se me inflama mucho los músculos mucho dolor eso es lo que me genera la ansiedad también doctor la ansiedad el dolor de cabeza el estrés eso es lo que luego no me deja dormir bien en la noche y aparte de eso como que se me inflama mucho las vías urinarias porque me levanto 4 o 5 veces en la noche cada 2 horas eso es mi problema doctora grandes rasgos bueno de acuerdo que edad tienes 67 años cuanto pesas 73 y 3 la estatura 168 doctor bien entonces procedo a hacer la fórmula con mucho gusto claro a ver vamos a ver vamos anotando utilicemos bambú chino sería la primera planta es bambú chino bueno utilizamos raíz de indio espiralis luego raíz de cacahuate palo de 3 costillas palo de muerto menciono de nuevo utilizamos bambú chino raíz de indio espiralis raíz de cacahuate palo de 3 costillas palo de muerto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento vamos con suplementos ahora balina con magnesio aceite de pescado glucosamina glutamina con coral menciono otra vez balina con magnesio aceite de pescado glucosamina glutamina con coral una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con el señor bernardo reyes bernardo reyes si si doctor si adelante te escucho dime tengo ese problema y que tengo cataratas si y y cataratas y luego lo digo diario gracias mi amable que gentil y tengo alergia 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 que bueno y me cobre la mucosidad como agua en mi nariz que otra cosa y en la y en la comida igualmente empiezo a comer y empiezo la mucosidad a bajarme como si si yo agua si y y y y comprendo que más es lo que es lo que tengo lo que padezco más de eso bueno si entonces te hago tu fórmula en lo siguiente utilizamos telacandón alfalfa bastada raíz utilizamos canelilla palo taray líquen lechuga raíz de china menciono de nuevo telacandón alfalfa bastada raíz canelilla palo taray líquen lechuga raíz de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor la va a tomar antes de cada alimento cápsulas ahora carbón vegetal activado glicina con coral también ácido glutámico también semilla de linaza menciono de nuevo carbón vegetal activado glicina con coral ácido glutámico semilla de linaza de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gregorio rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima bien nos despedimos con una frase célebre de napoleón bonaparte las palabras convencen el ejemplo arrastra hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud